Mira, pues vamos a empezar por lo más activo que se me ocurre, que es el videojuego Sea of Stars. Sí, sí, of stars. Muy bien, pues me parece una buena elección, me parece muy buena elección porque es un juegarral. ¡Oh, qué sorpresa! 2023, un juego bueno en 2023. Por cierto, semana de fiesta gorda en el videogame verso, ¿eh? Esta semana salen pasado mañana, viernes, hoy o ayer, según cuando lo estéis viendo, o hace siete años, según si este vídeo sigue activo en alguna... si el mundo sigue en pie. 20 de octubre salen el nuevo Mario, Mario Wonder, y el nuevo Spider-Man. Y son dos de los juegos más esperados del año y además ambos tienen una nota en Metacritic que se te va la puta olla. O sea que fiesta esta semana en casa, en casa videojuegos. Pero tocará hablar de esto más adelante porque hoy, pues eso, os traemos Sea of Stars, que es el nuevo juego de una desarrolladora indie que se llama Sabotage, que son los responsables de un juego que se llamaba The Messenger, que generó un pequeño culto a su alrededor. Era un juego que emulaba los juegos de plataformas de la era NES y Master System de los 8 bits. Y para este Sea of Stars, en lo que se han centrado, en lo que se han fijado, es en los JRPGs, los juegos de rol japonés de la etapa Super Nintendo. ¿Vale? O sea, en salto de los 8 a los 16 bits. Bien, a lo mejor para el siguiente ya llegan a la Play, a la Play 1. Bueno, entonces, pues han hecho este juego que, por cierto, ha sido un exitazo de ventas burrísimo. Es un juego que vendió en su primera semana 250.000 copias, que era la previsión que tenían ellos para un año entero. O sea, ellos tenían una previsión de vender un cuarto de millón de copias en un año. Y en una semana ya lo cumplieron, con lo cual ha sido un éxito bastante importante. Y, joder, yo me alegro muchísimo, porque es un juego absolutamente precioso. Es un juego de un encanto irresistible. Es como de un juego de rol tipo 16... Empecemos por aquí. Es un juego que se parece mucho a Chrono Trigger, para los más frikis del lugar recordarán esta aventura de la era Super Nintendo. Pero es un juego que, de manera muy inteligente, recupera todo eso, pero lo adapta mucho a los modos de entender el juego de rol actuales. Quiero decir, es un juego como muy reverencial con todo eso, hace mucho homenaje, pero es un juego que sabe adaptarse en tanto que prescinde de muchas de las cosas que hoy día ya se hacen un poco pesadas de esos juegos. A mí me flipa. De hecho, me rejuague el Chrono Trigger hace relativamente poco y me parece un juego absolutamente maravilloso. Pero sí que es cierto que son juegos que son un poco hueso a día de hoy, porque tienen esta cosa de... Tienen ese hermetismo en la historia, que a veces no sabes para dónde tirar. Tienen esta cosa de los puntos de guardado, que a veces tienes que llegar a cierto punto para guardar la partida, porque si no, tela. Tienen esta cosa de lo que se llama el grindeo, que es esta cosa como de ir subiéndote de nivel, aquello de encontrarte con un muro de dificultad y decir, hostia, tengo que volver atrás y empezar a luchar con muchos enemigos para subirme de nivel y poderme enfrentar otra vez a este boss final o lo que sea. Todo esto lo solventa, ofrece muchísimas facilidades y lo convierte en un juego que puede ser todo lo hardcore que quieras, pero también todo lo casual que quieras. Con un sistema de unas runas que te equipas te lo pueden hacer mucho más fácil. Entonces, la experiencia es muchísimo más cómoda y te permite disfrutar de todo lo bonito que es el juego. Y es muy, muy bonito a nivel tanto visual, porque, insisto, aunque apele a los 16 bits, tiene muchísimas animaciones muy finas, tiene unos juegos de luz preciosos, tiene unos juegos de brillos, de iluminaciones. Es todo muy bonito. Es como que han guiñado esa estética, pero, insisto, no deja de ser un juego con las capacidades técnicas de hoy día. Y luego también a nivel de guión. Tiene un guión súper chulo sobre dos personajes, no voy a contar mucho, pero son dos personajes que son como los elegidos y que tienen que ir a... Es la clásica historia de la lucha del bien contra el mal y tienen que embarcarse en una aventura. Y es una aventura muy bonita que te lleva a distintos mundos y que te lleva a encontrarte con muchísimos personajes y que, además, está escrita con una gracia especial, con una capacidad para los personajes, con una enorme capacidad para los personajes entrañables, para la construcción de argumentos que son siempre sorprendentes. Está llena de giros. Una historia muy amable, por otro lado, porque es muy divertida. Tiene puntos de humor todo el rato, de un humor como muy irónico, como muy autoconsciente todo el rato. Es un juego muy, muy agradable. O sea, es un juego que es bastante largo, pero son... Sí, son... A ver, no es un Zelda, no es un Tears of the Kingdom, pero a mí no sé si me ha durado unas 30 horas o una cosa así. Lo llevo jugando desde el verano, salió en agosto. Son 30 horitas, pero como lo puedes jugar en la Switch, pues es aquello que lo vas cogiendo y tal. Entra como el agua fresca, tío, y es un juego irresistible. Es un juego de verdad muy chulo y que está también entre los mejores del año. ¿Qué voy a decir? Cada semana digo lo mismo, otra vez el disco rayado. Ojo, doy fe, porque yo ahora estoy recuperando varios juegos de los que mencionaste en el pasado. Cuando hablo pasado, digo Loop Hero, por ejemplo, que fue... Hostia, mira, esto podía haber sido héroe en algún momento, porque sus creadores decidieron ponerlo gratuito ante follones que hubo, ¿sabes? Entonces dije, pues oye, en blanco y en botella. Tú lo dejaste muy arriba hace algún tiempo como uno de los juegos del año y confirmo, es un vicio. Así que en 2025, cuando juegue a Sea of Stars, ya te diré. Claro, dirás, hostia, qué chulo que era este juego. Es que es un juego que, insisto, muy bien hecho, muy, 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 muy bien escrito, muy bonito, pero sobre todo es un juego chulísimo, es un juego que te calienta el corazón, como tantos otros de los que hemos hablado aquí. Insisto, ya sé que soy un disco rayado, ya sé que siempre digo lo mismo, pero es con fundamento, va en serio. Por cierto, tiene un sistema de combate genial. Es combate por turnos, pero añade una cosa como de pillar, es decir, es el combate por turnos, pero puedes sincronizar tus ataques para que te den un extra, con lo cual tiene una capa extra mecánica de sincronizar los ataques, incluso sincronizar las veces que te atacan a ti y puedes parar el golpe y entonces el golpe te hace menos daño. O sea, tiene muchísimas capas, muchísimas buenas ideas pequeñitas que las han ido incorporando a nivel de mecánicas y que eso, que hacen que no se quede ni de lejos en un homenaje vacío a todo lo contrario. Es un juego con muchísima personalidad. Mira, en el vídeo que estamos viendo ahora mismo ves los juegos de luces, este puntito extra de que 16 bits, ok, pero un poquito más allá, un poquito de elegancia. Y has dicho que está para Switch, pero también para algo más, está en PC, está en todas las plataformas, de hecho, está en PC y en las dos consolas, en las dos otras consolas, en la Play y en la Xbox. O sea que no tenéis excusa y no es un juego técnicamente muy exigente, así que, ni técnicamente ni insisto a nivel mecánico porque da tantas facilidades que te lo puedes jugar como si bebieras agua fresquita. Me consta que es largo porque cuando buscaba gameplays, en este caso es uno, por cierto, de Rubén925, los que estéis viendo lo veis ahí, pero los que los estéis escuchando en podcast, pues que sepáis que hay un vídeo, por eso hay este ruido de fondo. Todos los vídeos duraban como 30 horas, es como, bueno, no tengo memoria en el ordenador para bajarme un vídeo en 30 horas. Sí, bueno, lo que pasa es que como es Pixel Art, no es 3D, pues no sé cuánto ocupa, no sé en la Switch, tampoco ocupa tantísimo, no será un disco, no será un juego que ocupe muchísimo disco duro, o no, ni mucho menos. Pues, Fomómetro altísimo, en mi caso. Muy alto, sí, 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 se ha hablado mucho de este juego además, no soy solo yo, sino que la comunidad en general, videojuega, está muy, muy encantada con este juego, y el Fomómetro está altísimo, y lo recomendaría, pues ya sé, un poco se intuye de mis palabras, a nostálgicos de los JRPG, de estos juegos clásicos, he hablado de Chrono Trigger, pero podría haber dicho Final Fantasy VI, o podría haber hablado de Secret of Mana, todos estos juegos, lo que pasa es que Secret of Mana sí que tenía un combate, es igual, es esta estética, para nostálgicos de esto, pero que al mismo tiempo valoren su tiempo, porque a pesar de que es largo, es un juego que en ningún momento te maltrata, como sí que te maltrataban un poco esos juegos, no te pide invertir horas y horas y horas y horas para, pues yo qué sé, pues eso, para subir de nivel, o para darte de cabezazos contra una pared, no, no, es un juego que va fluyendo, 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 y siempre es divertido.